Buenos días y bienvenidos a Noboribetsu Onsen. Hoy continuamos nuestro viaje por la isla de Hokkaido en el norte de Japón y vamos a estar visitando un destino conocido por sus aguas termales. En este recorrido los llevaremos a conocer Jigokudani o el Valle del Infierno que dicen que está habitado por los Oni o los demonios del folclore japonés. Este es un lugar caracterizado por paisajes volcánicos con fumarolas, lagunas burbujeantes y algunas atracciones un poco inusuales. Así que comencemos el paseo. Amigos, acabamos de llegar al hotel. Pedimos una habitación al estilo japonés porque también tienen habitaciones al estilo occidental. Pero aquí tenemos los pisos de tatami, es como una paja, una mesita con dos siditas. Después vamos a tomar un tecito, acá una mesita con dos sidas. Les muestro las vistas que tenemos desde la ventana. Otras construcciones, hoteles, montañas, todo bien verde. Y eso es. Yo estaba medio confundida. ¿Dónde está el dormitorio? Pero, o sea, en la noche uno mueve la mesa y las sidas hacia el costado y se ponen unos colchones, unos futones. Y así es. Bienvenido, Samuel. ¿Te gusta? Bienvenido. Sí, muy interesante. Ya, distinto. Muy tradicional. Distinto a lo que conocemos. Sí. Ok. Entonces, alojarse en un ryokan es toda una experiencia y parte de eso es la vestimenta. Así que les voy a mostrar lo que nos han dejado aquí en el closet, en el ropero. Voy a abrir esta puertita y doy vuelta a la cámara. Ok. Entonces, aquí tenemos las tuadas y aparte, aquí al fondo nos han dejado las yucatas, que vendría a ser como un kimono informal. O sea, es bien cómodo, fácil de vestirse. No es complicado como un kimono. Y esto uno se lo puede poner encima. Ahí lo tienen. Y acá nos han dejado una notita que dice, por favor, lleven sus tuadas cuando bajan a las aguas minerales. Ahí a los baños que tienen. Ok. Bien. Así que nos vamos a vestir porque recién hicimos el check-in y la gente que está alojada aquí anda paseando en sus yucatas. Nadie está vestido así con ropa occidental, digamos. Así que ya. Y bueno, les muestro aquí al lado. Si abro esta puerta que sigue, tenemos los colchones o los futones para armar la cama esta noche. También colchas, almohadas, todo está ahí adentro. Pero bueno, cada cosa en su momento. Ahora vamos a vestirnos. Bueno, amigos, este es el look con la yucata verde, cinturón azul. Me puse este chalequito encima. Samuel también está vestido igual que yo. Todos en el hotel estamos vestidos igualitos y vamos a bajar al onsen. No creo que podamos filmar. O sea, cámaras no están permitidas. Y especialmente si hay otra gente ahí adentro porque... Ah, no sé si les comenté. Los baños aquí en Japón se entra desnudo. Nada de ropa de baño. Es todo comunal. Así que por eso no permiten cámaras. Pero bueno, nos alistamos, bajamos y... ¡vamos! Bueno, amigos, miren esta visión que me acaba de aparecer. Yo tengo hambre, amigos. Yo tengo hambre. Vamos a ir a cenar. Y así está vestido Samuel. Voila. ¿Qué les parece el look? Acaba de salir del onsen, pelo mojado. A ver, da la vuelta, da la vuelta. ¡Uy! ¡La! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tienes quebran! ¡Tienes quebran! ¿Puedo obtener uno? ¡Ah, yo diré! ¡Tienes quebran! ¡Tienes quebran! ¡Tienes quebran! ¡Tienes quebran! ¡Tienes quebran! ¡Tienes quebran! ¡Esta especie de escala! bueno les cuento abrieron las puertas a las seis para venir a cenar y todos tuvimos la misma idea había una cola tan larga de gente que decidimos empezar con las ensaladas y bocaditos o sea cosas livianas porque la línea para carne y pescado creo que habían más de 50 personas así que vamos empezando con esto les muestro el menú aquí samuel tiene una ensalada de zapado otra con camarones madonesa estos son es carne de cerdo cocinada lentamente y es el reposo al estilo coreano fermentado y takoyaki es como una bolita de panqueque rellenos todo es bien y te ver de buen provecho y después seguimos con la segunda parte entonces para el segundo tiempo me serví un poco de esta sopa con jengibre y reposo también un poco de salmón o wasabi atún aquí tenemos un suma y relleno con carne de cangrejo y el langostino apanado y samuel más o menos lo mismo parecido un pequeño postre porque este es nuestro cuarto plato de comida agarramos un poquito de manzana piña de estos agarramos dos me olvido el nombre pero están rellenos con crema estas bolitas son una delicia ya me comí la mía y esto me olvido el nombre lo probé en nuestro primer viaje a japón es como una gelatina este postre verde está cubierto en polvo de marcha de té verde y este otro me olvido lo verán pero es lo que importa es que es rico el nombre del ingrediente no importa tanto el sabor se esta es la situación así es como vamos a dormir así queda la habitación ok se movió de lado la mesita y nos prepararon la cama mientras cenábamos y les quiero mostrar qué lindo qué interesante a la sábana que le ponen al duvet o sea miren eso se meten las puntas del duvet adentro pero todavía se puede ver el diseño no miren qué lindo con las flores el vagón ese así que así vamos a dormir también una pequeña almohada y acá como como dos colchonetas los colchones dos espumas digamos así que así es amigos así dormimos en japón aquí está mi compañero estoy cansado super cansado si a dónde estuviste donde fuiste a 11 en el 11 en las aguas termales del 11 en las aguas termales del 11 vas a dormir bien esta noche bien chaucito chaucito no me molesten buenos días y bienvenidos a no goribetsu aquí en el norte de japón como terminamos en este lugar tan perdido bueno les cuento cuando estábamos empezando a planear el viaje yo estaba mirando en el mapa buscando a ver qué lugares podemos visitar que no sean tan conocidos y me encontré con no boribetsu en el mapa y pensé que había encontrado un pequeño secreto un lugar que no recibe muchos turistas pero acabamos de llegar me puse a leer un poco más sobre el lugar y resulta que estamos en un lugar muy conocido por sus aguas termales en realidad es el lugar más conocido en toda la isla de hokaido por sus aguas termales así que este lugar no es el pequeño secreto que yo pensaba pero bueno estamos aquí por unos días y ya los vamos a llevar a recorrer y conocer este lugar aquí estamos parados frente a una escultura de estos dos hombres azules con colmillos como vampiros cuernos y tienen unos bastones que no sé se los ve un poco agresivos pero en el mapa dice estos son los demonios que dan la bienvenida al pueblo de no boribetsu así que bueno un poco de cultura aquí al lado de la ruta miren amigos se puede ver el vapor por la temperatura del agua aquí sí que hay actividad geotermal y como pueden ver miren eso y no sé si lo pueden ver en la cámara muy bien pero el agua tiene un color medio lechoso cremoso así que bueno seguimos a ver dónde nos lleva este sendero llegamos al 11 en aquí esto es para los pies no más así que hay como un senderito que baja a las orillas del agua y luego hay unas plataformas donde uno se saca los zapatos y meten los pies al agua no no más así que eso es lo que vamos a hacer nuestra primera parada del día no boribetsu onsen fue el pediluvio o baño de pies ubicado en el río o yunuma la temperatura del agua es súper caliente casi que quema pero uno se acostumbra después de un rato el lugar está muy bien preparado para turistas hay una plataforma de bambú y también tienen unos asientos de espuma que uno puede usar para estar más cómodo mi consejo es que no se olviden de traer una toada del hotel así se pueden secar los pies y continuar cómodamente con la caminata este lugar es increíble no pensé que iba a estar lleno de gente y no está así completamente lo opuesto cuando llegamos había otra pareja aquí remojándose los pies en las aguas termales y luego ellos se fueron llegaron dos señoras ahora también se están por ir así que quedamos nosotros dos nomás en este lugar en el medio del bosque con las aguas termales que tienen como un color gris me hace acordar un poco a carbón y bueno este color medio naranjado aquí en las rocas ay 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 qué lindo qué lindo qué lindo y estamos en el medio del bosque o sea más más relajante imposible y y y y y amigos este lugar es una locura no lo puedo creer podemos ver el agua hervir aquí detrás mío lo podemos escuchar y después el vapor que está saliendo tenemos como unas chimeneas hay una ahí dos más por allá miren o sea estamos parados encima de un volcán que está medio activo no sé si ustedes los ponen nervioso el saber eso pero bueno aquí estamos los paisajes parecen de otro mundo el color del agua no no sé es es como un cuadro como una pintura los colores que estamos viendo acá wow la atracción principal es el no boribetsu onsen es jigo kudani también conocido como el valle del infierno esta es una zona volcánica con paisajes espectaculares y también es la fuente principal de las aguas termales hay una red de senderos para recorrer con distintos puntos panorámicos a lo largo del camino y es un paseo que se puede hacer en mediodía ahora estamos paseando por un lugar conocido como el valle del infierno y esperen a ver los colores de este paisaje amigos esto es otra cosa o sea unos colores naranjados y después la montaña también tiene secciones de blancas ahí abajo hay otra plataforma donde podemos bajar con más chimeneas vapor escapándose de la montaña y también unos colores unos verdes y rojos y morados que no parecen naturales pero si lo son y acá existen y acá existen no 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 entonces la temperatura del agua en esa pequeña laguna que les acabo de mostrar es 80 grados centígrados y cabe mencionar que se siente el calor aquí en el aire o sea no es que sea un día de mucho calor porque creo que hoy la temperatura va a llegar a 22 a 24 grados centígrados pero me refiero al o sea a la temperatura del agua la temperatura del mismo suelo después el vapor que sale por esas chimeneas o sea todo eso calienta el ambiente digamos y si se siente húmedo se siente acabamos de parar en otra atracción turística acá en el pueblo esto se llama yuzawa shrine shrine no es templo hay otra palabra que les voy a poner el texto porque no me la acuerdo en este momento pero nuevamente tenemos los dos demonios con los que nos encontramos esta mañana también aquí tenemos uno azul uno rojo y la verdad que el azul me ha hecho acordar mucho a los pica piedras si se recuerdan bambam el niñito que siempre andaba con su su batón su bastón nobody vetsu onsen está lleno de atracciones inusuales y el templo en mado es una de ellas este templo le rinde homenaje a enma daio o el rey enma quien es el rey del infierno y de los ogros en el folclore japonés en el templo se encuentra un títere animatrónico que se despierta durante el día primero empieza a sonar un tambor y luego el rostro del rey en más se pone rojo sus cejas se arquean y a su sonrisa le crecen colmidos durante el festival de nobody vetsu onsen en agosto la estatua del rey enma desfila por las calles pero si visitan en otra época como nosotros pueden ver la estatua dentro del templo luego para almorzar fuimos a un restaurante ubicado a sólo una cuadra del templo en mado aquí yo pedí el enma ramen o ramen infernal que es súper picante como su nombre lo indica no exagero cuando les digo que estos fueron los mejores videos de todo el viaje por japón amigos me pedí unos videos picantes una delicia tenemos un poquito de carne molida de cerdo huevo algo crocante ahí no sé muy bien lo que es y miren este caldo esto pica rico y mientras tanto lo samuel se pidió el ramen con carne de cerdo y él eligió el caldo de miso así que hemos pedido dos platos distintos miren eso amigos carne de cerdo y cante muy buen provecho muy rico muy rico y también tenemos aquí unas gyoza estamos comiendo así que muy satisfechos con el almuerzo del día de hoy esa comida fue una delicia samuel samuelito acaba de declarar que este es el mejor bol de ramen que ha comido en su vida verdad samuel todo es delicioso te gustó todo una delicia una delicia una delicia una delicia vamos a comer un postre citó entonces nos compramos un heladito un postre citó que se está derritiendo bien bien rápido es un helado de vainilla proviene con un trocito de miel también una galletita y le pusieron más miel encima que bueno está derretido es un día de calor amigos algo lindo para probar el helado es muy conocido aquí en o caído porque o sea es una isla conocida por sus productos lácteos leches quesos helados todo tipo de cosas así que si pueden probar el helado se los recomendamos amigos este mapa me dio risa así que se los quería mostrar aquí en el pueblo hay tres distintos demonios que pueden visitar para pedir distintas cosas aquí tenemos el demonio para tener suerte en los exámenes para los que todavía son estudiantes tienen que rendir exámenes ahí hay uno el otro para tener suerte en el amor y en relaciones románticas y el último ahí arriba para tener buena suerte y prosperidad en negocios así que ahí está el mapita pueden elegir a quien tienen que ir a visitar durante su visita pero si lo encontré entretenido bueno creo que aquí vive el demonio entonces es muy probable que escuchen esta siguiente atracción antes de verla el geyser del parque sengen aproximadamente cada tres horas este geyser se convierte en una caldera burbujeante que libera agua y una nube de vapor y la erupción dura aproximadamente 50 minutos bueno y 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 bueno amigos muy buenos días aquí estamos ya hemos llegado al final de nuestra estadía aquí en el río can esta hostería o posada tradicional japonesa aunque en realidad este fue un hotel y fue un hotel bastante grande entonces quería hablar un poco sobre las diferencias entre los río cans que uno puede elegir aquí en japón porque la verdad es que hay una variedad nosotros sólo nos hemos quedado en dos hasta ahora uno fue en nuestro viaje previo como cinco años atrás y ese río can era bien chiquito bien tradicional tenían pocas habitaciones así que fue una experiencia completamente distinta a la que hemos tenido aquí en noboribetsu que es un lugar muy conocido y con mucho turismo entonces el río can que elegimos esta vez es enorme tiene 10 pisos y hemos notado que recibe muchos turistas de la china corea y por supuesto turismo doméstico también de japón pero una de las diferencias más grandes fue que en este estadía no tuvimos una cena caiseki y eso es cuando te preparan la cena en tu misma habitación aquí en la mesa y es una cena tal vez con 20 o 30 platitos o sea hay para probar un poco de todo y siempre suele ser comida de la región ingredientes frescos platos típicos a ese tipo de cosas en este hotel o en este río can lo que tienen es un restaurante estilo buffet y ahí es donde uno desayuna y también cena y hay un montón de comida para elegir tienen comida oriental y occidental y lo único que si hay un movimiento bastante grande de gente así que a veces hay que esperar para entrar al restaurante y luego para ir a servirse los los platos las distintas comidas porque hay una una fila de gente no así que esa fue una de las diferencias y después otra cosa que notamos es sobre el 11 o los baños con las aguas termales que están en el sótano entonces en el primer río can donde nos alojamos unos años atrás el 11 era bien chiquito y sólo había una piscina donde tal vez entraban seis o ocho personas como mucho ahora como estamos en un hotel enorme en el sótano tienen unas ocho piscinas más o menos si me recuerdo bien y una de ellas es una piscina afuera uno tiene una pared de bambú y plantas y rocas o sea es todo bien bonito no pudimos filmar porque bueno dicen no cámaras y la gente anda desnuda o sea no se usa ropa de baño acá a diferencia cultural pero si una de las diferencias fue que acá tienen más baños más piscinas para disfrutar y las piscinas bueno cada uno tiene una cosa distinta uno es agua con calcio agua con sulfuro o sea distintos baños minerales que uno puede probar recién hemos empezado nuestro viaje por japón todavía nos quedan varias semanas acá así que la idea es poder alojarnos en otros hoteles tradicionales otros río canes a lo largo de nuestro viaje así que les vamos a mostrar cómo es la experiencia y las diferencias también de un alojamiento al otro ahora sobre el destino el destino nos encantó los paisajes son increíbles los colores la actividad volcánica y la actividad geotérmica es impresionante uno puede ver unas chimeneas escupiendo humo de la montaña y el agua está que hierve en ciertas secciones así que es un lugar muy interesante muy lindo para venir a pasear la verdad que lo disfrutamos mucho a ver y el recorrido o sea no es tan largo uno puede visitar el valle del infierno en medio día eso fue lo que nosotros hicimos a ver por la mañana y después cómo llegar a noboribetsu fue bastante fácil subimos en el tren jr jr vinimos desde la ciudad de hakodate y fueron unas tres horas tres horas y media más o menos para llegar a este pueblito y ahí cuando uno llega a noboribetsu se sale de la estación de tren y hay una parada de bus ahí enfrente y ahí tienen el mismo horario que dice a qué hora pasa el bus para subir al pueblo no nosotros esperamos más o menos media hora pero todo depende también a qué hora uno llega porque a veces el bus pasa más frecuentemente tienen el horario ahí y el precio es 350 yenes por persona para subir al pueblo sino la otra alternativa es tomar un taxi y eso es dos mil yenes que sería menos de 20 dólares y será un viaje de unos 10 15 minutos como mucho así que no queda muy lejos así que esa es nuestra experiencia aquí en el pueblito de noboribetsu en la isla de hokkaido en el norte de japón esperamos que lo hayan disfrutado y como ya les mencioné se vienen más vídeos así que si están disfrutando este los invitamos a suscribirse al canal ponerle me gusta nos pueden dejar un comentario y nos estamos viendo pronto chau 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 Gracias por ver el video.